Aplausos 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 Nadie te muere en el lugar Sobre tantos pasos y no estás Paso un mil minutos sin pensar Si la vida lentamente se me va Algo me dice ya no sirve de nada Hasta nadie se veía aferrado en mi almohada Si pudiera tan solo regresar en un momento Ahora es que no comprendo Ahora es cuando el precierto vuelve Que sin ti la vida se me va No vuelve, que dentro del aire existirá estar No vuelve, que nadie te muere en tu lugar Sobre tantos pasos y no estás Paso un minuto sin pensar Si la vida lentamente se me va Y al empezar me pido a decirte que no Si me cargo aquí no sigo insistiéndome Que sin ti la vida se me va No vuelve, que dentro del aire existirá estar No vuelve, nadie te muere en tu lugar Vuelve, que sin ti la vida se le da Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, ya me abrió para tu lugar Oh, vuelve, ya me abrió para tu lugar Oh, vuelve, ya me abrió para tu lugar Oh, vuelve, ya me abrió para tu lugar